de las informaciones y nos vamos hasta las afueras del Ministerio de Obras Públicas. Así es, y conectamos con nuestra compañera Yulisa Tavares para que nos dé detalles sobre este tema. ¡Queremos solución! Gracias, Yulia, gracias, gracias. Teatro nuevo, Juan de Guayarra, hasta las afueras del Ministerio de Obras Públicas, llegan los votadores, y viento a las autoridades correspondientes, solucionan diferentes problemáticas que en esta negociación ellos se están presentando. Vamos a conversar de inmediato con los comunitarios para que nos expliquen referente a esta protesta. Muy buenas tardes, cuéntenos la situación que se denuncian ustedes en esta tarde. Bueno, Jenny Alcántara, Junta de Vecinos Santiago Apóstol, de Zona de Expansión, Alto Nuevo de Mano Guayabo. Nuestra situación es que nosotros, todas estas comunidades aquí presentes, llevamos décadas, sumergido en el lobo, en el abandono, en la rabalización, en la desesperación. Llevamos comunicaciones a todas las instituciones del lugar. Aquí ya no han recibido todos, y tenemos comunicaciones desde 2016, 2013, 2014, todas las veces que ha sido necesario. De hecho, el 5 de este mes, estuvimos en Palacio, reunidos con el presidente, 50 juntas de vecinos de nuestra zona, Santo Domingo Oeste, la cual estamos reclamando respuesta inmediata a nuestras problemáticas, porque ya basta de tantas promesas incumplidas. Estamos hastiados, estamos desesperados, y lo que queremos es que nos reciban, que nos den la cara y hagan compromiso con las comunidades, que cada cuatro años, lo llevamos a ello, a las posiciones que tienen. Estas problemáticas, ¿cómo le está perjudicando a ustedes? Nos está perjudicando grandemente, porque nuestros sectores, más de 27 barrios de zona de expansión, Ato Nuevo Mano Guayabo, no tenemos acera, contene ni asfalto. Entonces, necesitamos la acera, los contene y los asfalto, en todos nuestros barrios. Esta comunicación se le entregó con todo ese listado a Adelina Asesión hace más de tres años, y no nos ha dado respuesta, no nos ha dado respuesta. Queremos la solución del asfalto en nuestros barrios y aceras y contene, porque nuestros niños no pueden seguir llegando a la escuela de Carso. Tienen que quitarse los zapatos para poder llegar a la escuela, porque no pueden pasar, desde que caen dos gotas de agua, no pueden transitar en la calle porque se convierten en el río, las calles que nosotros tenemos. Necesitamos, desde Línea Ascensión, el acera, los contene y el asfalto en todos nuestros sectores de zona de expansión. Ustedes mencionan que tienen varias situaciones que la ha estado perjudicando durante varios años, dentro de las cuales mencionan el mal estado de sus calles. ¿Qué otras más le están perjudicando? Yo represento a la CDE, la Junta de Vecinos Presidente de la CDE, y lo que nos afecta a nosotros es todo, porque ahí nada sirve, es todo, agua, calle, luz, todo, la inseguridad que es día por día, la inseguridad es día por día, los atracos, los robos, los abusos, no hay agua, y eso es lo que estamos exigiendo, la zona de expansión, eso es lo que estamos exigiendo. ¿Cómo se hacen ustedes si no les llega el agua potable a su demarcación? Bueno, el agua potable, por ejemplo, en Villa Carolina nosotros tenemos que comprar los camiones de agua a dos mil pesos, cada camión de agua, y ahí ya usted sabe que son personas pobres en la zona de expansión, y por ende, cuando dan dos mil pesos por un camión de agua, es increíble. Pero aparte de las casas, las obras públicas, las calles, nosotros tenemos, no se sabe desde qué tiempo, trayendo varias comunicaciones, y nosotros tenemos en la zona de expansión, en Villa Carolina, tenemos calles que se no han muerto personas porque no han podido entrar en 911, que es increíble en el en el 2024. Tener en el siglo XXI, tener calle en Santo Domingo, de esa magnitud, más el ministro de Obras Públicas, gastándose todo el dinero del pueblo, de nosotros, de los comunitarios, los impuestos que nosotros pagamos, gastándoselo en viático y prensa y jodiendas. Entonces, eso yo creo que eso hay que corregirlo. El señor presidente de la República tiene que hacer algo con el ministro de Obras Públicas, porque lamentablemente ya la zona de expansión ya no aguanta más, ya nosotros no aguantamos más, no aguantamos un minuto más. ¿Qué hagan ustedes en caso de que las autoridades correspondientes no intervenga a esta situación y denuncia que ustedes están asegurando que le está perjudicando hace varios años? Nosotros necesitamos, yo me llamo Francisco Lebrón, queremos, vivo, soy residente en Villa Carolina, Mano Guayabo, Ato Nuevo, Mano Guayabo, zona de expansión. Tenemos un bodasai que nos llega hasta aquí, cuando venimos que está lloviendo, no podemos ir balando en el lodo, se nos están muriendo los niños porque llamamos a 9-11, 9-11 no puede ni entrar, ni entrar para el lado de nosotros porque las calles están llenas de lodo en Chalcá y nos estamos cayendo muertos con tú y los niños. Y yo queremos que el presidente de la República tenga que ver con Adelino Ascensión, que es el que está usando los cuartos del mundo, del pueblo, de nosotros, y queremos ayuda para eso. ¿Cuál es el plazo de lucha para recibir la respuesta por las autoridades correspondientes y qué harán ustedes en caso de no recibirla? La Asociación de Junta de Vecinos de Zona de Expansión, quien les habla, Marco Hernández, presidente de la misma, nosotros le vamos a dar ahora mismo un plazo de 24 horas de línea Ascensión para que nos reciba y resuelva. De lo contrario, vamos a estar aquí, toda la zona de expansión, en los próximos días, en las próximas horas. Muchísimas gracias. Ahí ustedes estuvieron escuchando las declaraciones por parte de estos comunitarios que llegan hasta aquí, hasta afuera del Ministerio de Obras Públicas, de este acto nuevo de Manuayabo, en busca de que sus problemáticas sean solucionadas. De no ser así un plazo de 24 horas, de lo contrario, estas manifestaciones van a continuar para que esta situación pueda ser solucionada. Yo con esta información, yo con ustedes al centro de noticias. Muchísimas gracias, Yulisa, por estas informaciones.